Quería evitar el amor Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan Cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina Pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo Por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho ignorarlas no puedo Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris Aunque esté todo gris Te juro que ya me rendí porque aunque lo busque y lo busque No puedo creer que de vos no exista algo que no me guste El sábado que te besé te hubiera tenido hasta el lunes No supe que inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume Ya ves no me queda otra opción No pude evitar el amor Ni siquiera consigo pensar en algo que no tenga que ver con vos Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris Vos sos esa linda razón por la que volví a sonreír Porque siempre quiero volver para agradecerte Porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler Me dejó de doler Vos sos esa linda razón por la que volví a sonreír Vos sos esa linda razón por la que volví a sonreír Para agradecerte Para agradecerte porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler Me dejó de doler Todos somos VIP Room Vos sos esa linda razón por la que volví a ser Si hablamos de matar mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás matador? ¡Mamá, mamá, mamá oí! ¡Mamá, mamá oí! Te pego mi final La cana te busca matador La cana te tiende matador Matador, matador ¿Dónde estás, matador? Matador, matador No te vayas, matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y el golpe en la puerta, llegó la fuerza policial Matador, matador Mira hermano en que terminaste por pelear por el mundo mejor Que suenan, son balas, me alcanzan, me atrapan Resiste, Víctor Jala No calla Matador, matador Matador te están buscando Matador, matador Están matando Matador Matador, matador Valiente matador Me dice en el matador Matador de los cien barrios porteñas No tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas Balas de paz Balas de justicia Soy la voz de los que hicieron Callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador Si todo estuviera mejor Matador, matador ¿A dónde vas, matador? Matador Matador Matador, matador Hey, hey Hey, hey Iniciando sistema Procesador interno activando Descargando sistema Descargando archivos Descargando registro Identificación de archivos Sincronizando Sincronizando Activando luces Activado Sincronizando Sincronizando Sincronización sonora en proceso Activado Valencia de sistema estereofónico Activado El sistema se ha completado Bienvenido a VIP Vivo de la Move your night Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas noches, gente bonita que ama, goza, siente el poder del VIP Room Radio. Ya estamos transmitiendo total y completamente en vivo desde algún punto de la Ciudad de México para todo el VIP Room, por supuesto para el mundo y por supuesto para los viernes, guarros, baby, viernes guarros, baby. Vámonos al chat solamente para saludar a toda la gente, que nada más son tres. Aquí están nuestros fieles seguidores. Adry Moon, buenas noches. Maritere, buenas noches. Almiux, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que ya agarraron allí el cutter en el chat. El día de hoy, como ya saben, son nuestros viernes guarros, ya sabemos que a lo mejor la gente anda afuera. Ya vi que algunos andan en las luchas cumpliendo con su último o penúltimo reto del bucket list. Y andan en las luchas, por ahí vi a Sandra nuevamente, Sandra Franco, está Lani Benoit, por supuesto está Thalía, que está echándole porza a Lani Benoit, vi a Marlene, vi al señor Jacobo Saltiel, ¿a quién más vi? Y bueno, los que me acuerdo, recuerdo haber visto en esa foto, pero ahí andan, ahí andan, ahí andan, escuchando. Qué bueno que se están conectando a escuchar el día de hoy el VIP Room Radio. Es un programa corto, es un programa para escuchar musiquita. Por ahí me estaban proponiendo que pusiéramos música guarra. No sé a qué se refieren con eso y tal vez deberíamos de empezar el programa por definir qué es guarro. Y aquí, precisamente en el chat, ahí están la velludita dedicada para acá. Bella velluda, velludita. Pues si las van a aguantar, con todo gusto agarramos el ritmo en ese tenor de música guarra. De música guarra para el día de hoy. Me gustaría armar un programa de pura música culposa que pusiéramos un post. Vamos a ver quién tiene la canción que más te da escalofríos, ¿no? Híjole, pero no sé si la aguanten. El problema es que no sé si lo aguanten, porque a lo mejor lo podemos hacer, pero en tres segundos perdemos a la mitad de los participantes. Si les pongo una canción como la del Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar. O ya ni hablemos de las cumbias o de la banda. Hay mucha música que se considera guarra. Y hay una que, como comentaba, da escalofríos. Da escalofríos nada más de pensarla. El día de hoy también tenemos una noticia que vamos a entrar en el segundo bloque para que estén pendientes, para que no piensen que no tenemos noticias nuevas sobre lo que viene aquí en el VIP Room. Ojalá que se conecte más gente para que estén todos sobreviso. De todos modos vamos a lanzar un post para la invitación, para que todos estén conectados a lo que viene la próxima semana para el VIP Room Radio y para VIP. Les adelanto, les adelanto que tenemos evento, tenemos evento la próxima semana por fin en el VIP. Tenemos en la comunal, ya saben, nuestro lugar por excelencia. En la comunal tenemos un evento el próximo día 4 de mayo. Ya tienen la hora, digo, ya tienen el día, ya tienen el lugar, vayan apartando la fecha. Y en el siguiente bloque vamos a platicar de qué va a pasar ese día, qué vamos a tener preparado para toda la gente. Yo les invito y les lanzaría una especie de reto a que inviten a la gente nueva en el grupo. Vamos a promocionar el evento para conocer gente nueva el próximo día 4 de mayo. Que se avienten, ya es el clásico. A mí me pasó. En el primer evento también. Ay, ¿cómo voy a ir? Y es que qué tal si no conozco a nadie, nadie me va a apelar. Pero gracias, bueno, gracias a toda la gente, por supuesto, en ese momento que me, que desde que llegué me trataron súper bien y aquí estoy, ¿no? Con todos ustedes. Estoy convertido al VIP Ucretismo para que vean que es posible. Así que si alguien de los nuevos está escuchando este programa, anímense, vayan al próximo evento. Es como los viernes, guarros, pero así como tipo bonito.